Un vestido construido en la guerra con vista al mar Tengo el cabello de un calzón y un canturro que las olas no derivarán Con tus amigos marinos miramos los brazos para compensar Las alas ya están listas y los cascos de seguridad Y el cabello de un calzón y un castillo no quisiera dar Y el cabello de un calzón y un castillo no quisiera dar Y el cabello de un calzón y un castillo no quisiera dar Y el cabello de un calzón y un castillo no quisiera dar ¡Felicidad! ¡Porque arena! ¡Porque amigos! ¡Sempre arena! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!